Ahora comienza Emprende tu negocio con éxito. Hay millones de personas comprando a través del internet alrededor del mundo. Hoy tienes la oportunidad de comunicarte con miles de personas desde tu casa. Aprovecha esta revolución digital. Toma nota y toma acción. Emprende tu negocio con éxito. ¡Bienvenidos! Tú decides tu vida. Tú influyes a los que forman parte de tu ambiente. Ellos también pueden influir en ti. ¿Cómo deseas que sea ese ambiente? Tú tienes el poder de influir, cambiar, mejorar y aportar a dicho ambiente. Y para que ese ambiente sea el que tú deseas, solo hay una manera. Siendo positivo, los buenos somos más. Punto. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román. Estamos contentos, motivados, entusiasmados en esta sección Emprende tu negocio con éxito. Y aquí estamos acompañados con Yami Pérez desde Los Ángeles, California. Estamos muy agradecidos, Yami, que nos dediques este tiempo. Gracias, J.R. Iniciando un año que será maravilloso. Este 2023 viene cargado de estrategias, de herramientas y de muchas cosas que te van a permitir llevar tu negocio a un siguiente nivel. Estamos contentos porque estamos lanzando el curso Cómo montar tu negocio en el Internet. Y la pregunta es, ¿por qué debes estar en el Internet? Hay personas que se resisten, lo ven difícil, le tienen temor a aprender a la tecnología. Y hoy es el momento. Tenemos sobre 300 millones de hispanos en el continente de América conectados al Internet. La pregunta es, ¿por qué debes estar en el Internet, Yami? Claro que sí. Bueno, es importante resaltar que muchos directivos todavía en este momento de empresas piensan que no tiene sentido ni beneficio invertir en el Internet o en marketing digital. O que simplemente es una pérdida de tiempo tener un grupo de expertos que a veces son los que están gestionando tu actividad. Pero en realidad hay una equivocación y precisamente este programa ha sido creado, primero, para que sientas la tranquilidad de que ahí está el paso a paso de cómo ser parte de tu negocio en el Internet. Segundo, que tengas una visibilidad a nivel internacional. Pero tercero, que si no tienes la habilidad o todavía la destreza para hacerlo, pues aquí estamos nosotros para poder ayudarte. Y esta es una realidad. El Internet llegó para quedarse. Hoy hay 7 billones de teléfonos celulares. La gente sigue conectándose al celular, está comprando por el celular, está vendiendo, estudiando, haciendo llamadas, mandando textos, WhatsApp. O sea, el celular lo está viendo una persona más de 100 veces al día, según los estudios. Quiere decir que ya hay una herramienta para conectarte. El Internet sigue mejorando la conexión. Hoy hay 3 billones de personas alrededor del mundo conectados al Internet y se espera que en los próximos 5 años lleguemos a los 5 billones de personas conectadas al Internet. O sea, que el Internet es una herramienta viable. Ahora, este programa, cómo montar tu negocio en Internet, tiene 8 módulos. Esos 8 módulos son la guía paso a paso para llevarte a montar tu negocio. Lo primero que debes definir en el primer módulo es define tu estrategia. ¿Cómo vas a montar tu negocio? ¿Cómo vas a montar tu negocio? ¿Y qué es lo que quieres lograr? El segundo módulo, identifica a tu cliente ideal. ¿Quién es la persona? ¿Cuál es el mercado? ¿Es la mujer? ¿Es la juventud? ¿Es la persona de tercera edad? El tercer módulo, ¿cómo conectarte con tu cliente? Hay formas de conectarse, hay estrategias. Precisamente nosotros en el curso te vamos a enseñar las plataformas que usamos personalmente para presentar nuestro producto y nuestros proyectos. El cuarto módulo, herramientas para educar a tu cliente. Porque hay un proceso de relación en el Internet. Tú vas a compartir con tu cliente y vas a establecer una relación donde vas a desarrollar confianza, donde vas a desarrollar empatía. Y el quinto módulo, establece tu plan de mercadeo. ¿Cuáles van a ser las estrategias y cómo vas a implementar tu plan de mercadeo? El sexto módulo, utilizar las redes sociales. Y ahí ya me aportó tres tutoriales. Cómo trabajar con Facebook, Instagram y WhatsApp. Que son herramientas poderosas para poder acercarte a la persona y mantenerte en contacto con ella. El módulo siete, cómo lanzar tu producto en línea. Es muy importante hacer un lanzamiento. Y el módulo ocho, planifica tu negocio a largo plazo de tal manera de que puedas empezar a crear una comunidad. En mi caso personal, en marzo 20 del 2020, nosotros comenzamos a posicionarnos en el Internet. A pesar que hacíamos Zoom y teníamos algunas campañas en Facebook, pero nos dedicamos todo el tiempo porque ya no podíamos salir a dar conferencias. No podíamos viajar. El coronavirus nos cerró en casa. Y para darte un ejemplo, cuando yo comencé tenía una lista de mil emails. Hoy, dos años después, tengo una lista de 16 mil emails. O sea que toda la semana esa gente está recibiendo información para que vengan a un Zoom, para que compren el libro en línea, para que trabajen en los seminarios y los proyectos que ofrecemos. Quiere decir que lo estamos viviendo. Si tú sientes que esto es para ti, el momento es hoy. No esperes más, porque cada día que pasa es un día mero que tienes para poner tu negocio en el Internet. ¿Quieres añadir algo, Yadid? Claro que sí, J.R. Añadiendo a este contenido tan importante, hay un dicho que de hecho lo tengo aquí a la mano que dice, si no estás en el Internet, no existes. ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué es tan importante tener una presencia en el Internet? Primero, se pueden enumerar varias razones y explicamos que realmente hoy día el mundo ha evolucionado y ha cambiado. Estamos en un mundo donde todos los días las personas también requieren diferentes opciones para su consumo, para sus productos y para sus servicios. ¿Y dónde va una persona a buscar un producto o un servicio al Internet? Ya hoy día desde la casa vas a poder aumentar las ventas de tus productos, tus servicios. Porque ya las personas ni siquiera van a los centros comerciales. Son pocas las personas que hacen compras, todo lo hacen ya desde la casa. Amazon y muchas empresas que te ofrecen lo que menos te imaginas para comprarlo, inclusive a precios muy por debajo de aquel negocio que está en un centro comercial, que está pagando un alto costo por un local, que está pagando servicios. Si tú tienes tu negocio en línea, vas a bajar todos esos costos y además de eso vas a poder ofrecer un producto a las 24 horas del día. Ya no tienes un límite de que el centro comercial cierra, de que son las 10 de la noche. No, si una persona entró a tu tienda y tú tienes una tienda con todas las cualidades de lo que vas a aprender en este curso, sencillamente tu venta va a ser mucho más efectiva. Gracias a lo que es el comercio electrónico, el cliente puede encontrar cualquier tienda online abierta a las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Esa es una gran ventaja. También crea una imagen favorable de marca. Todos nosotros necesitamos construir una marca. Es igual como cuando alguien habla de McDonald's o habla de cualquier tienda, ya se te viene la figura de esa empresa. Y eso determina que la persona relaciona la marca con tu producto o con tu servicio. También necesitamos personas que sean capaces de optimizar y tener mucho cuidado con las redes sociales. Las redes sociales sirven para dos cosas. Obviamente una, para que te pueda llegar esa inmensa cantidad de personas en el mundo que están buscando satisfacer una necesidad de un producto o un servicio y que son tus clientes potenciales. Pero también está la otra parte que si no sabes aprovechar bien esta demanda que está allí, pues sencillamente pierdes creibilidad y puedes tener una desventaja que en el tiempo te puede sacar también del internet. Y por eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que capacitarse y por eso tanto JR como esta servidora hemos creado este material sencillo, fácil de entender, de comprender y con esos tres tutoriales que nos decía JR que van a complementar. A veces queremos abrir una cuenta de Instagram y no sabemos que debe ser una cuenta de empresa. Queremos tener una cuenta de WhatsApp, pero no sabemos que funciona mejor el WhatsApp Business o WhatsApp para negocios. Y queremos hacer una campaña en Facebook, pero queremos ir directamente al botón azul que nos muestra las redes sociales y no tener una cuenta de negocios para poder hacer esa proyección de un anuncio donde realmente tengamos efectividad y resultados y comprendamos bien cómo segmentar un mercado. Todas estas cosas están en el programa para ayudarte. Además de los ocho módulos, tienes cuatro sesiones de coaching donde vas a poder reunirte con nosotros para ver cuáles son tus dudas, en dónde estás y si necesitas algunos recursos adicionales te podemos orientar dónde conseguirlos. El apoyo de las redes sociales es muy importante, los tutoriales donde vas a poder aprender a hacer las presentaciones en una forma automática. Te vamos a obsequiar una tarjeta digital para que tu negocio pueda promoverse a través del internet con tu tarjeta digital y el apoyo para que puedas promocionar tu negocio inteligentemente en las redes sociales. Además te vamos a obsequiar mi libro Emprende tu negocio un éxito en la era digital, que te va a permitir conocer cómo desarrollar tu negocio. Estamos agradecidos por esta oportunidad de poder trabajar con Yamili Pérez y contigo que nos estás viendo y vamos a hacer algo interesante. Vamos a llevarte a otro nivel. Tienes que asumir responsabilidad, tienes que creer que lo puedes hacer y tienes que tomar la decisión. Si tomas la decisión de llevar tu negocio a otro nivel, te auguro que el internet va a jugar un papel importante en esa meta. Yamili, quiero agradecerte mucho que hayas sacado este ratito para compartir con nosotros. Gracias. Donde veas este video, síguenos en las redes de nuestro amigo JR Román, porque adquiriendo este programa no solamente vas a tener un material que va a quedar contigo una vez que lo tienes, y ese espectacular libro que nos ofrece nuestro amigo y Master Coach JR, sino que también puedes tener luego asesorías personalizadas donde te vamos a ayudar el paso a paso de cómo tu negocio ahora puede estar fidelizado en un mercado gigante como es el internet. Y obviamente una vez que entras a este mercado no puedes parar porque cada día vas a crecer más. Así que por mi parte muchas gracias JR y seguimos trabajando para que este 2023 sea uno de los mejores en nuestras vidas. Así será. Vamos a comunicarnos. Puedes visitar nuestra página JRRománMotivando.com o puedes enviar un texto o un WhatsApp al 407-279-8080 con tu nombre e indicándonos que te interesa la información del curso en cómo montar tu negocio en internet. Vamos a estar en contacto. Seguimos haciendo cosas buenas y todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende Tu Negocio con Éxito. ¿De cuánto octanaje es tu motivación? ¿Premium o regular? El rendimiento de dicho octanaje lo determinas tú. ¿A dónde quieres llegar? Visualízate ahí y mantén el octanaje de tu motivación muy alto. Los buenos somos más. Estás invitado a disfrutar de la plataforma Motivando.com Te invitamos a que realices una evaluación en cuatro áreas de tu vida. Personal, familiar, carrera y financiera. Conéctate con Motivando.com y solicita gratis por 21 días la plataforma que te guiará a hacer una transformación personal. Además, tendrás seis seminarios que te ayudarán a hacer una reingeniería personal para hacer tu transformación personal. Conoce dónde estás y a dónde quieres ir. No esperes producir resultados diferentes haciendo lo mismo. Hoy es el día. Visita Motivando.com y solicita gratis la plataforma de coaching automatizado en Motivando.com. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Este libro te ofrecerá las herramientas para que emprendas tu negocio con éxito. Encontrarás las ideas para reforzar tus estrategias, definir tus clientes, conectarte con ellos y ofrecerles tu producto en una forma virtual. Emprende tu negocio con éxito te ofrecerá el mapa que te llevará a alcanzar tus metas y te ayudará a emprender tu negocio digital paso a paso. Consíguelo en JRRománMotivando.com o llama al 407-279-8080. 407-279-8080. Hola, ¿qué tal? Te saluda JRRomán. Estamos en los mejores tiempos para revisarnos, renovarnos y reinventar la tecnología de la nueva economía. Quiero presentarte mi nueva tarjeta digital de contacto donde la puedo pegar al teléfono de mi cliente y automáticamente le paso todos mis proyectos en fracciones de segundos. Si el cliente quiere tirarle una foto, inmediatamente puede hacerlo aquí al código e inmediatamente le pasa también. Esta tarjeta es una nueva herramienta que vamos a estar compartiendo con nuestros estudiantes y es parte de la Academia Corporativa Cibernética. Si tú quieres saber más de esta tarjeta y de esta herramienta tan poderosa, me puedes llamar al 407-279-8080 para poderte explicar esta y otras herramientas más que tenemos para este próximo año porque venimos con toda la fuerza. Mientras nosotros están hablando de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Y recuerda, lo mejor está por venir. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Emprende tu negocio con el internet y conéctate. Con miles de personas usando tu teléfono celular. Desde tu celular podrás tener la plataforma que te ayudará a conectar a tus clientes y prospectos. No pierdas la oportunidad de expandir tu negocio. Tus clientes podrán comprar tus productos y servicios a través de tu teléfono. Podrás darle seguimiento a través de las redes sociales. Conéctate con la tecnología de la nueva economía que te permitirá generar ingresos adicionales las 24 horas del día. Conéctate a JRRomanMotivando.com y solicita una orientación libre de costo. O llama al 407-279-8080. 407-279-8080 y aumenta tus ingresos hoy. Mis amigos, es un placer saludarles. Te saluda JRRoman y estamos entusiasmados con la aceptación que ha tenido mi nuevo libro. Emprende tu negocio con éxito en la era digital. Los próximos 10 a 20 años, más del 50% de la fuerza laboral de los Estados Unidos va a tener que buscar otro trabajo. Porque un robot, la inteligencia artificial, lo va a sustituir. Eso va a pasar en China, en Europa, en el mundo. Y la gente va a tener que trabajar desde la casa. Esto va a aumentar. Por eso hemos creado un programa que se llama ¿Cómo hablarle al mundo desde tu casa? Y tú debes aprender esa metodología. Hemos creado otro programa que se llama ¿Cómo montar tu negocio en el Internet? Estos son programas que te van creando conciencia de cómo tú puedes coger tu conocimiento, empacarlo y llevarlo al mundo. Y si no tienes conocimiento, quizás buscar un producto o una compañía que tenga su proyecto en Internet. Y que tú te puedas afiliar a la compañía y lo puedas mover alrededor del mundo. Lo está haciendo Amazon. Lo está haciendo Walmart. Lo están haciendo las grandes compañías. Tú estás viendo que están llevándole la compra a la casa. Que le están cogiendo la orden en Internet. La gente no sale de la casa para comprar. Pues eso va a seguir pasando. Eso no va a disminuir. Hoy es un buen día que te revise dónde estás, hacia dónde quieres ir. Cuál es el estilo de vida que quieres vivir. Y cómo puedes unirte a personas que sepan más que tú en el área de la tecnología. La tecnología de la nueva economía. Que puedan enseñarte cómo montar tu negocio en el Internet. Desde el teléfono. Que tú tienes un teléfono. Desde el Internet que ya cada día hay más espacio para el Internet. Y va a seguir aumentando. Hoy tenemos 3 billones de personas conectadas al Internet. Para los próximos 10 años vamos a tener 5 billones de personas conectadas. Estamos hablando que tenemos sobre 500 mil hispanos conectados en América y en Internet. Que están buscando productos y servicios que pueden ser uno de los tuyos. Yo te exhorto que visites mi página. Ota eres román motivando punto com y busques información. Vayas estudiando. Que te conecte con nuestra red, con nuestro canal de televisión. Los buenos somos más. Y si tienes roco, vas a roco. Pones los buenos somos más TV. Buscas la aplicación, la poncha y la bajas a tu televisor. Y vas a tener 24 horas de información valiosísima. Conéctate para poderte ayudar. Mientras nosotros hablan de problemas, tú y yo vamos a hablar de soluciones. Mientras nosotros hablan de adversidad y de escasez, nosotros hablamos de oportunidades y de abundancia. Esto es real. Toma acción. Las decisiones que tomaste en los pasados años son el resultado de hoy. Las decisiones que tomes hoy van a ser el resultado de tu futuro. Tú puedes. Vamos para antes. Todavía falta mucho por hacer. Mucho éxito. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Saludos. Regresamos aquí en tu programa de profundidad y propósito con tu amigo y visionario. Haciendo el chip de Deep para darte la noticia de que hemos emprendido algo para ti. Sí, algo para ti. Deep está hecho para ti porque se hizo pensando en ti. Es un concepto revolucionario que ha estado, la verdad, que impactando en los últimos años desde que se concibió en la mente. Y hoy por hoy es una realidad. Vamos a estar a nivel radiar, todas las radios a nivel nacional, por todas las redes sociales y queremos que tú estés aquí. Tenemos como invitado para cerrar, de gala, un invitado súper especial. Es un amigo el día de hoy. Una persona que la verdad que me motiva a tenerlo. Y lo tenemos ya en pantalla al maestro coach J.R. Román. J.R., ¿cómo te encuentras? Un privilegio poder compartir contigo. Contento, motivado y entusiasmado. Me encanta, me encanta siempre eso porque desde que yo nos conocimos por ahí en verano del 2019 hemos hecho una bonita amistad y eso a mí me impactó y de ahí en adelante hemos estado siempre en contacto. En la pandemia cuando vino todo el mundo de rodillas, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Vamos a levantar gente. Y yo te admiro y te respeto mucho por la carrera que tú tienes o traes, pero sin embargo en los últimos años te reinventaste, J.R. Sí, señor. Te reinventaste, o sea, te crees más de 40 libros, tienes tus programas de televisión, en fin. Háblanos un poquito de todo eso porque el tiempo apremia. La gente quiere saber quién es J.R. Pues mira, yo llevo 43 años haciendo este trabajo. Ya publicamos nuestro libro número 45. que va muy bien con tu carrera, emprende tu negocio con éxito en la era digital y soy un facilitador. Mi tarea es acompañar a las personas a que puedan realizar sus metas, sus proyectos y tengo un sinnúmero de clientes a nivel del mundo gracias al internet. Damos coaching, asesoramos, establecemos estrategias y hacemos ocho programas a la semana. O sea que nosotros en nuestra página J.R. Román, usted va a ver nuestro canal Los Buenos Somos Más, nuestra emisora de radio Los Buenos Somos Más y va a ver que hay ocho programas corriendo, dándole herramientas a las personas y estoy divirtiéndome. Nunca antes había visto tanta gente en tan poco tiempo. Son miles y miles. A través de Roku, que estamos en Roku, mensualmente el mes pasado nos vieron 278.622 televisores. O sea que estamos conectados con más de 63 millones de televisores que tiene Roku y estamos viendo gente que nos está viendo y dice J.R. esto me hacía falta. Y yo creo que tú tienes que asumir responsabilidad. Mi trabajo es levantar el espíritu de la gente y conseguir que sus pensamientos y sentimientos se conviertan en acción. Oye J.R. eso es bien importante porque fíjate que yo hablo con personas todos los días como tú y trato que me llaman por DIP, que quieren emprender, no saben qué. Por eso ya le hago el FODA, buscar fortaleza, oportunidad, debilidad, amenaza. Pero una de las cosas es el que no puedo, que eso no es para mí, es que yo no sé. Y eso es algo de que yo digo, rompe las barreras, rompe esas barreras, esos bloqueos. Y yo estoy seguro que en tus programas, obviamente todos tus estudiantes, personas que tú ayudas a elevar. Por eso cuando una persona viene a través de DIP a emprender, obviamente yo lo formo en el camino. Pero yo digo, oye, mírate esto y lo recomiendo contigo porque obviamente yo no hago lo que tú haces. O sea, por eso es que yo creo que podemos trabajar muy bien porque pues, y aunque sea, porque hoy por hoy ya no existe competencia, pero tú le sumas tanto a este proyecto de DIP que para mí tenerte aquí el día de hoy es... Muchas gracias, muchas gracias. En corto, a ver, ¿cómo cuando una persona llega a motivando.com o J.R. Román, ¿cómo puede comenzar a cambiar ese chip que tiene en la mente? Bueno, la persona tiene que tener un sueño, un deseo, una meta. Y si no la tiene, tenemos que ayudarle a identificar qué quieres hacer, qué te falta por hacer, dónde estás, a dónde quieres ir, en qué persona te quieres convertir. Esas son preguntas de coaching que llevan a pensar a la persona. Pero lo más que necesita la persona es confianza, creer. Cuando tú tienes fe en algo, crees en algo, tienes confianza, tú generas una energía. Y esa energía es la que te permite liberar el pensamiento, la creatividad, el entusiasmo. Y cuando tú estás en tu momento, que fluyes, porque has encontrado algo que te apasiona, descubres tu vocación, tu pasión, tus valores, lo que te da fuerza, automáticamente se rompen los bloqueos. Entonces, nosotros lo que hacemos es despertar en la persona la conciencia de que tienes que romper esos bloqueos, pero en vez de enfocarte en el problema, enfócate en la bendición. Y la pregunta es cuál ha sido el día más feliz de tu vida. ¿Dónde tú te encontrabas en ese día que tú ibas a ti? Que no importaba el problema que surgiera, ya ibas a ganar. Y ese día puede ser cuando nació tu bebé, cuando te casaste, cuando te graduaste. Pues ese estado emocional que viviste ese día es el que hay que rescatar. Y cuando tú te enfocas en ese estado emocional, inmediatamente empieza a haber opciones. También las personas que te rodean influyen en ti. Identifica cinco personas que te levanten el espíritu, que te den fuerza, que te expliquen cómo se puede hacer, que te celebren y que crean en ti. Entonces, si tienes confianza y estás rodeado de la gente que quiere ayudarte, pues entonces el tercer punto es buscar un proyecto como este que estábamos hablando hoy, que te prepare para darte las herramientas para que puedas crecer y desarrollar tu potencial. Cuando eso se hace, se logran cosas maravillosas. Eso es importante, J.R. Fíjate que hablaste de un punto, ¿no? Encontrar algo que te apasione. Por eso DIP, cuando se empieza a formar esa idea de poder tener múltiples fuentes de ingresos, es una variedad. Hoy estábamos hablando con Richard Díaz, en los cementos anteriores. Es un emprendedor que llegó aquí a los 12 años y él está hoy con una de las empresas. Él no lo mencionó hoy, pero la empresa que tiene más de treinta y tantos años de trayectoria, o sea, una solidez. Yo sé que tú eres consumidor de estos productos también, J.R. Te encanta. Dice, yo dejo cualquier cosa menos esto, me dijiste en una ocasión. Y es importante identificar. Pero entonces, ¿qué pasa? Que nosotros en DIP tenemos una variedad para que la persona pueda venir. Es como un restaurante. El restaurante se llama DIP, profundidad y propósito, y el menú son los emprendimientos. Nosotros, a través de lo que viene siendo el análisis que nosotros hacemos, descubrimos qué le puede gustar a esa persona y en base a eso empieza a emprender, ¿no? Muy bien, te felicito. Tiene sus coach, tiene sus entrenamientos. Pero entonces, J.R., cuando una persona se conecta contigo, motivando.com, tiene la oportunidad de ver tus programas. Tú tienes programas que son muy accesibles en términos de costo. O sea, cuando yo lo veo, a ver, a veces digo, tanta información, pero tan poquito. Pero es que el punto está aquí, es cómo proveemos a masas, cómo podemos cambiar la mentalidad de muchas personas para que se conviertan en líderes. Y eso yo creo que es tu propósito y es el mío. Y yo creo que podemos hacer el día de hoy para impactar. Queremos decirle a las personas que se den la oportunidad, pueden visitar motivando.com. Ahí hay un botón que dice conéctate por 21 días y yo te facilito la plataforma por 21 días para que tú veas seis seminarios, escuche, mire, más el libro. Motívate, transfórmate para reinventarte, que este libro es la guía de desarrollo personal. Lo puedes conseguir en motivando.com o en Amazon. Está en audiobook y está en Kindle. La meta nuestra es equiparte y que te dejes acompañar. No queremos decirte lo que tienes que hacer, queremos averiguar qué es lo que quieres hacer y te queremos ayudar a convertir esa meta en realidad. Si tú te das la oportunidad, el año que viene te vas a acordar de esta fecha. Porque es el comienzo de algo nuevo, es el comienzo de nuevos proyectos. Y estamos en los tiempos de revisarnos, renovarnos, reinventarnos y relanzarnos a conquistar nuevos proyectos. Porque en estos próximos cinco años, 30 millones de personas van a perder su empleo por la inteligencia artificial. O sea, cuando usted va a pagar el estacionamiento, no hay una persona, hay una máquina. Cuando usted va al supermercado, no hay una persona. Usted echa la compra y usted paga ahí. Quiere decir que viene un movimiento a sustituir trabajo. Usted tiene que buscar fórmulas. Usted se una a grupos que le ayuden a levantar unos ingresos para vivir la calidad de vida que usted quiere. Además de eso, tiene que convertirse en líder. Porque para poder crecer hay que ayudar a otros. Y ese es mi trabajo a través de la Academia de Facilitadores. Y quiero invitarte a ti y a tu público para nuestro próximo congreso. Va a ser en marzo 13, 14 y 15, aquí en Zoom. Y vamos a tener un congreso que se llama Estrategias Inteligentes en Tiempos de Cambio. Excelente, J.R. Bueno, pues te quiero dar las gracias por esa información. Vamos a estar pasando por ahí los comerciales en el programa. Te agradezco tu disponibilidad. Sé que eres una persona completamente ocupada. Y cuando sacas este espacio, yo sé que de corazón. Gracias por tu amistad. Así que nos vemos en las playas del universo. Me exito y seguimos haciendo cosas buenas porque todavía falta mucho por hacer. Bendiciones. Seguro que sí. Bueno, mi gente, estamos súper contentos y motivados. Hemos tenido un programa, un Day Later el día de hoy, ¿verdad? Con tu programa Deep Profundidad y Propósito. Te invito a que pases este link a las personas que tú quieres, que tú respetes, que tú admiras. Personas que en realidad tú sabes que puedes impactar. El día de hoy te invito a que hagas ese movimiento porque esta información es muy posible que pueda levantar a alguien que lo necesite. Al compartir esta información estás haciendo un cambio. Al compartir esta información estás dando un paso. Y el próximo paso es si quieres emprender, quieres quizás más información, comunícate con nosotros. Simplemente dices, ¿sabes qué, Tony? Me gustaría tener una sesión contigo donde yo pueda, no sé, hablar contigo y saber cómo yo puedo emprender, qué hay para mí. Y con mucho gusto lo vamos a hacer. Así que ya sabes, nuestras redes sociales como Tony Gracia Oficial o Tony Gracia Ofecho o en Deep Diagonal Bajo Entrepreneurs nos puedes encontrar. Así que nos vemos en nuestro próximo programa de Deep Profundidad y Propósito. Espero que pases una linda semana, un lindo día, donde quiera que te encuentres y que siempre tengas la bendición. Hasta la próxima. ¿Cuántas veces has vivido momentos de crisis y te has dicho, necesito cambiar pero la situación no me lo permite? En ese momento, pierdes tu capacidad de actuar para resolver la crisis. Dentro de ti está el poder para recuperar tu confianza y seguir hacia adelante sin importar las circunstancias que tengas que enfrentar. Te invito a leer el libro, ¿Cómo crecer en tiempos de cambios? Que te ofrece las herramientas para que te revises, te renueves, te reinventes y te relances a conquistar tus sueños. J.R. Román te invita a invertir en ti, porque las decisiones que tú tomaste en el pasado son el resultado de hoy y las decisiones que tomes hoy serán el resultado de tu futuro. No esperes que las cosas cambien haciendo lo mismo, pensando de la misma manera y rodeado de la misma gente. Toma acción ahora. Ordena el libro, ¿Cómo crecer en tiempos de cambios? Llamando al 407-279-8080 o visitando jrrománmotivando.com Te invitamos a que nos acompañes todos los miércoles a las 10 de la mañana en el programa ¡Motívate! Con J.R. Román y sus invitados. El propósito de este programa radial es darte las herramientas y presentarte cómo hacer una reingeniería personal en estos tiempos de cambio. Podrás verlo a través de nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube. Conéctate a través de motivando.com Puedes hacer cosas diferentes enfocándote y descubriendo tu potencial. ¡Motívate! Miércoles 10 de la mañana. Para más información visita motivando.com ¡Prepárate! Algo bueno viene de camino. Participa en el Congreso. Estrategias inteligentes en tiempos de cambios. Conocerás los secretos mejores guardados para que puedas desarrollarte en estos tiempos de cambios. No importa cómo haya sido tu pasado. Tu futuro puede ser diferente. No importa las veces que hayas caído. Lo importante es las veces que te hayas levantado. ¡Prepárate! Porque llegó el cambio para tu vida. Sácale provecho a esta oportunidad. Participa en el Congreso. Estrategias inteligentes en tiempos de cambios. Marzo 14, 15 y 16, 20-23. Vía online. Reserva hoy tu espacio. Libre de costo en motivando.com Participa en el podcast. ¡Prepárate! ¡Llegó el cambio! En los próximos 20 años habrá más cambios que en los pasados 2.000 años. Conoce la tecnología que hará tu vida más fácil o más complicada. Si no te preparas, depende de ti. Acompaña a J.R. Román en el podcast. ¡Prepárate! ¡Llegó el cambio! Todos los jueves, 11 de la mañana, vía Facebook y YouTube. Tienes dos opciones. Prepárate o esperar que otros te digan lo que tienes que hacer con tu vida. ¡Tú escoges! Para más información visita motivando.com ¿Busca una nueva forma de ganar dinero? ¿Quieres ser su propio jefe y recibir pago directamente por su esfuerzo? ¿Y si pudiera hacer todo eso desde su teléfono móvil? ¡Hágalo con Surbita! Un negocio a tiempo parcial que usted maneja en su horario. Todo depende de usted. Podría ganar unos cientos de dólares al mes compartiendo poderosos productos nutricionales con un sencillo sistema desde la palma de su mano. Gane ingresos adicionales de forma sencilla, flexible y conveniente. Usted es el jefe. Maneje todo su negocio con las herramientas necesarias para lograr el éxito y con el apoyo de otros dueños de negocios con ideas afines. Póngase en contacto con la persona que le envió este video. Tome el control de su salud y felicidad hoy mismo. Solo con Surbita. Estás en sintonía con Emprende tu negocio con éxito. Todo lo que deseas con pasión, con la más poderosa pasión de todas, si lo deseas con amor, si lo persigues determinado, como si enamorado de eso estuvieras, inevitablemente sucederá. Los buenos somos más. Emprende tu negocio con la persona que le envió este video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!